¡Hola chicos! ¿Qué tal? Gracias por venir a clase. Más de uno va a alucinar con esto cuando lo vea nada más empezar porque va a decir ¡Ahí va! Esto no es matemáticas, no. Esto es química, estequiometría de cuarto de la ESO. ¿Por qué voy a hacer un vídeo de química? Bueno, aparte de porque también doy clases de química aunque no es el objetivo fundamental de únicos porque me la ha pedido un usuario. Me ha dicho que por favor, por favor, por favor, le explico un ejercicio de estequiometría a ver si consigue entenderlo un poco mejor. No va a ser el objetivo, ya os digo, de únicos, pero si tenéis alguna duda concreta de física o química no voy a colgar vídeos porque sí, pero si tenéis alguna duda concreta, pedírmela. Pedírmela porque no me cuesta trabajo, me da igual hacer esto que un sistema de ecuaciones y si os puedo ayudar, pues es para lo que estoy, para echaros un cable, ¿vale? Así que estequiometría me la ha pedido un usuario, ¿vale? Y aquí vamos. En el Facebook me la ha pedido. Aprovecharlo. Bueno, me pide, me da esta ecuación. No me la da ajustada, ¿de acuerdo? Y me dice que a partir de dos toneladas de sulfuro de hierro, disulfuro de hierro, averigua el volumen de oxígeno necesario, los moles de CO2 formados y las moléculas de CO2 que también se han formado. ¿Qué es lo primero que hay que hacer en estos ejercicios? Lo primero que hay que hacer es ajustar la reacción. Y ajustar, tenéis que seguir una serie de trucos. Hay algunas muy difíciles de ajustar, sobre todo en segundo de bachillerato, se hacen con el método de oxidación-reducción, pero en este caso no es difícil. El último, aquí tenemos azufre, tenemos hierro y tenemos oxígeno. El último que hay que mirar, o hay que intentar mirar siempre cuando ajustamos una reacción, es el que esté solo, porque será el más fácil de cuadrar. Empezamos por todos los demás, por tanto, y el último que miraremos será el oxígeno. Y vamos contando cuántos hierros hay en los reactivos y cuántos hierros hay en los productos. ¿Cuántos hierros tenemos aquí? Uno. Azufres tenemos dos, pero hierros tenemos uno. ¿Cuántos hierros tenemos aquí? Dos. Como aquí hay dos y aquí hay uno, aquí delante pondré un dos. Para ajustar solo se pueden poner números delante, no se pueden poner números entre medias, no se puede tocar, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí ahora mismo tenemos dos hierros, porque este dos multiplica a todo. Multiplica al hierro y multiplica al azufre. Dos hierros, evidentemente, dos por dos, habrá cuatro azufres. Cada vez que coloque un número delante, modificará todos los elementos de la molécula, ¿vale? Dos hierros, dos hierros, eso ya está bien, perfecto. Vamos con el azufre. Ahora mismo aquí, en los reactivos, tenemos dos por dos, cuatro azufres. ¿Cuántos tenemos aquí? Uno. ¿Cómo lo arreglo? Poniendo aquí un cuatro. Fácil, ¿no? Vale. Al poner aquí un cuatro, habré modificado al oxígeno. Pero, es el menor de mis problemas ahora mismo. Ya he ajustado el hierro y he ajustado el azufre. ¿Qué me queda nada más? El oxígeno. ¿Cómo se hace? Vamos a sumar. ¿Cuántos oxígenos tenemos aquí? Tres. Y aquí, cuatro por dos, ocho. En total, tendremos once oxígenos. Aquí tendrá que haber la misma cantidad de oxígenos, once. ¿Cuántos hay? Dos. Bueno, pues ¿qué número multiplicado por dos me da once? Voy a quitar el dedo que parece 110, ¿vale? ¿Qué número multiplicado por dos me da once? Once medios. Cinco con cinco. Si necesito veintisiete oxígenos, veintisiete medios. Si necesito dieciséis oxígenos, dieciséis medios, que es ocho. Si multiplicáis once medios por dos, será once por dos, veintidós. Veintidós entre dos, once. ¿Bien? Justo lo que necesitábamos. Ya tenemos la ecuación ajustada. Si no ajustáis bien la ecuación, todos estos ejercicios serán mal. ¿Lo habéis entendido? Pues esto es lo que más os cuesta muchas veces. A partir de aquí hay que saberse determinadas cositas, saber trabajar con factores de conversión y aprenderse alguna fórmula. Bueno, factores de conversión. Cuando yo estudiaba hace ya muchos años, no muchos, pero hace ya unos cuantos, no existían los factores de conversión. Los hacíamos todos los ejercicios con reglas de tres. A los profesores de química de ahora no les gustan las reglas de tres, no lo entiendo, y piden hacerlo todo con factores de conversión. Vamos con los factores de conversión. Yo tengo que partir de dos toneladas de sulfuro de hierro. Por tanto, pondré dos toneladas de disulfuro de hierro. Este es mi dato inicial y a partir de las toneladas de hierro yo tengo que conseguir obtener volumen de oxígeno. Os recuerdo que el volumen se mide en litros. También se mide en metros cúbicos, pero en química habitualmente se trabaja en litros. ¿Hasta aquí bien? Perfecto. Recordad que el oxígeno es un gas y es muy probable que para hallar el volumen necesitemos recurrir a esta fórmula. P por V igual a N por R por T. Esta es la ecuación de los gases nobles, ¿de acuerdo? Y se puede aplicar siempre que tengamos un gas. La presión se mide en atmósferas. El volumen se mide en litros. N son los moles. R es una constante que es 0,082. ¿Vale? 0,082 atmósferas por litro partido entre mol y Kelvin. ¿Vale? Son las unidades pero con que os quedéis con el numerito 0,082 vale. Vale 0,082 si trabajo en atmósferas por litro. ¿Vale? Porque en otros ejercicios más adelante en bachillerato veréis que también vale 8,31. ¿Por qué? Porque trabajo en metros cúbicos, en julios, en el sistema internacional. Y la temperatura en grados Kelvin. Esto es la temperatura en grados Kelvin. ¿Qué voy a recordaros? Voy a recordar que los grados Kelvin son los grados centígrados más 273. Por cierto, aquí el volumen de oxígeno, me he olvidado apuntar, en condiciones normales. ¿De acuerdo? Luego diré lo que son las condiciones normales. ¿Hasta aquí bien? Perfecto. Ecuación de los gases nobles. Gracias a la estequiometría, yo lo que seguramente voy a poder hallar no son los litros de O2, pero sí probablemente podré hallar los moles. A partir de los moles, esto es una constante, la temperatura me la tienen que dar, la presión me la tienen que dar, luego veréis por qué. Por lo tanto solo me quedaría por despejar el volumen en litros, ¿vale? Y ya sería muy fácil. Objetivo de mi ejercicio, por tanto, los moles. ¿Los moles de quién? Del oxígeno. Con los moles del oxígeno podré hallar el volumen. Dos toneladas, lo primero que vamos a hacer es pasarlo a kilos. Una tonelada son mil kilos. Dos toneladas, dos mil kilos. Lo siguiente que hacemos con los kilos es pasarlo a gramos. Lo estoy haciendo en el mismo paso, porque en química se trabaja siempre con gramos. Al menos en estos ejercicios. Dos mil kilos. En gramos son dos millones de gramos. ¿Por qué? Porque un kilo son mil gramos. Dos millones. En lugar de poner dos millones, pondré dos por diez a la seis gramos. ¿Por qué dos por diez a la seis? Porque son dos con seis ceros. Dos millones, dos por diez a la seis. Gramos de sulfuro de hierro. Y empezamos con los factores de conversión. ¿Qué es un factor de conversión? Yo tengo que conseguir quitar los gramos y que aparezcan moles. ¿Cómo consigo quitar los gramos de disulfuro de hierro? De disulfuro de hierro, poniéndolos abajo. ¿Vale? ¿Con qué puedo relacionar yo los gramos de disulfuro de hierro? Con sus moles. Ahora veréis por qué. ¿Por qué? Porque yo puedo hallar, siempre que sepa el peso molecular del hierro y del azufre, yo puedo hallar el peso molecular del disulfuro de hierro. ¿Cómo? Sumando sus pesos moleculares. No os los tenéis que saber de memoria, aunque yo no sé algunos. ¿Vale? Bueno, el del hierro es 56 y el del azufre es 32. Por lo tanto será 56 más 32 por 2. Así se hace el peso molecular. Esto será 56 más 64, que serán 6 y 4, 10, 6 y 5, 11, 120. ¿Vale? Esto significa 120 gramos por mol. ¿Qué significa? Significa que un mol, un mol de disulfuro de hierro pesa 120 gramos. El peso molecular se utiliza para hacer este factor de conversión. Ya tengo los moles de disulfuro de hierro y los gramos ya se me habrían ido. Tenemos moles. Hay que conseguir averiguar los moles de O2. Como tenemos moles arriba, hay que cargárselos. ¿Cómo me cargo los moles de disulfuro? Pongo abajo moles de disulfuro. ¿Con qué puedo relacionar estos moles? Con los moles de este, por arriba, moles de oxígeno. Fijaros que he llegado a mi objetivo, moles de oxígeno. Y este con este también seguiría. ¿Vale? Una vez que sé dónde tengo que poner cada uno de los factores, ¿vale? Ahora hay que ver qué relación existe entre los moles de disulfuro y los moles de oxígeno. Es fácil. Dos moles de disulfuro reaccionan con 5,5, 11,5 y voy a poner 5,5 de oxígeno. ¿Ok? Entonces, fijaros que ya habríamos terminado por lo menos para hallar los moles. ¿Por qué? Porque los gramos de sulfuro se irían con los gramos de sulfuro y los moles de disulfuro con los moles de disulfuro. Y sólo me quedarían moles de oxígeno, que era mi objetivo desde el principio. ¿Qué hay que hacer con los números? Operar. Hay que hacer 2 por 10 a la 6, por 1 y por 5,5 y dividirlo entre 120 y entre 2. ¿De acuerdo? Con el 2, con el 2 lo puedo quitar. ¿Vale? No. Y ahora cojo la calculadora y ok. Sería 5,5 por 10 a la 6 dividido entre 120. Me da un momento muy largo. Me da 4583,3 moles periódico. 3,3,3,3 moles de O2. ¿Importante? Sí. Ya hemos terminado. Al menos los moles. ¿Qué hacemos ahora? Hay que averiguar el volumen de oxígeno. Para eso, normalmente me suelen pedir también... Si está en condiciones normales, me va a hacer falta otro factor de conversión. Porque hay una relación entre los moles de un gas en condiciones normales y los litros. Y es que un mol en condiciones normales de cualquier gas ocupa 22,4 litros. Fijaros que con otro factor de conversión conseguiría tachar los moles y me quedarían litros de oxígeno. Hay que saberse que un mol de un gas en condiciones normales son 22,4 litros. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Con esto, los moles y los moles y me irían, me quedaría esto por 22,4. No he borrado el número, con lo cual lo que me queda es un numerazo muy largo, muy largo, muy largo. Y me queda 1026666,67 litros de O2. ¿Habéis entendido? ¿Se puede poner de otra manera? Sí. Una notación científica. Yo podría desplazar esto 1,2,3,4,5 y 6. Fijaros que es un millón. Esto más o menos sería 10 a la 6, más o menos, litros de O2. Pero lo podéis dejar perfectamente como estaba al principio. ¿Lo habéis entendido? Espero que sí. Volumen de O2. Factores de conversión. Es importante. ¿Por qué he puesto esta fórmula antes? Si no nos ha hecho falta. Vale. Porque aprovecho ya y os explicaba la teoría. Si cuando he calculado los moles que me daban 4583, a mí me da la presión. Me dice por ejemplo 2 atmósferas y me dice que la temperatura son 25 grados centígrados. Podré despejar el volumen porque tendré todos los datos. Los 25 grados centígrados le sumaré 273 que serán 298. Esto es 0,082. Los moles serían los 4583 y la presión sería un 2. Al estar multiplicando pasaría dividiendo y ya tendría el volumen en litros. Siempre que me pida volumen lo puedo utilizar con esta fórmula o con esta. Pero necesito obligatoriamente calcular los moles. ¿Os ha quedado claro? Bien. Pero vamos a borrar todo esto porque no nos hace falta para el apartado B. Para el apartado B habrá que hacer otros factores de conversión. ¿Vale? Moles de SO2. Hay que empezar del mismo dato. ¿Cuál era mi dato? 2 por 10 a la 6 gramos de disulfuro. ¿A dónde hay que llegar? A los moles de SO2. Hay que llegar a moles de SO2. Factores de conversión. Igual que antes. Exactamente igual. Abajo necesito los gramos. ¿Para qué? Para poderlos tachar con esos. La única relación posible entre los gramos y... Es con los moles de disulfuro. Hemos visto que esto es lo mismo que antes. Un mol son 120 gramos. Gracias a su peso molecular. Ya hemos conseguido que los gramos con los gramos se vayan. Y me quedarían solamente moles. ¿Existe alguna relación entre los moles de disulfuro de hierro y los moles de dióxido de azufre? Sí. Abajo pondría moles de disulfuro para que se me vayan con estos. Y arriba los moles de SO2 que son los que yo quiero calcular. ¿Vale? Relaciones existentes entre ellos. Que dos moles de estos me dan cuatro de estos. Dos moles me dan cuatro. ¿De acuerdo? Fijaros que gramos con gramos se van. Moles con moles se van. Y me quedaría exclusivamente moles de SO2. ¿Qué habría que hacer? Operar los números. Dos por uno, dos. Por cuatro, ocho. Y abajo esto. Bueno, con el diez a las seis que no se os olvide. Operamos ¿Vale? Es bastante fácil. Dos por cuatro es ocho. Entre dos es cuatro. Cuatro exponencial seis dividido entre ciento veinte. Nos queda treinta y tres mil trescientos treinta y tres con tres. Periódico moles de SO2. ¿De acuerdo? ¿Habéis entendido? Bien. Pues este sería el apartado B. El C ya sería muy fácil. Tengo moléculas de SO2. Pero tengo los moles. Treinta y tres mil trescientos treinta y tres con tres moles de SO2. ¿Existe alguna relación entre los moles y las moléculas que me permita hallar con factores de conversión? Las moléculas sí, sí existen. ¿Cuál? Pues hay que saberse de memoria que un mol de cualquier sustancia ¿Vale? Un mol de una molécula contiene seis con cero veintitrés por diez a la veintitrés moléculas. Ese numerito es el número de Avogadro. ¿De acuerdo? Un mol contiene seis coma cero veintitrés por diez a la veintitrés moléculas. Si el mol es de una molécula o de átomos si el mol es de átomos. ¿Me explico? Un mol de SO2 tendrá seis con cero veintitrés por diez a la veintitrés moléculas. ¿Por qué? Porque es una molécula. Un mol de hierro. El hierro es un átomo. ¿Contendrá seis coma cero veintitrés por diez a la veintitrés moléculas? No. Átomos. ¿Lo habéis entendido? Espero. Espero. Si os fijáis, moles con moles se va y me quedan solamente las moléculas que es lo que me pedía el ejercicio. ¿Qué haré? Operar. Este por seis coma cero veintitrés por diez a la veintitrés, que es un numerazo espectacular. Por seis coma cero veintitrés exponencial veintitrés. Y me queda dos por diez a la veintiocho. ¿De acuerdo? Y esta sería la solución de las soluciones del ejercicio. Esta la he ahorrado antes. Esta. ¿Vale? Faltan dos litros que los he calculado, pero bueno. ¿Hasta qué bien? ¿Lo habéis entendido? Que no se os olvide esto, ¿eh? Esto es el número de abogado. ¿De acuerdo? Que se tiró años y años contando las moléculas que había. No. ¿Hasta qué bien? Vale. Con esto habíamos terminado. Voy a explicar una pequeñita cosita más para que os quede clara. Y es, si me preguntara por ejemplo, átomos de S de azufre y de oxígeno en las moléculas del SO2. Lo voy a explicar sin escribirlo para que lo veáis. Una molécula de SO2 está compuesta por un átomo de azufre y dos átomos de oxígeno. Que significa que una molécula de SO2 tiene un átomo de azufre y dos átomos de oxígeno. Bueno pues, si yo tengo todas estas moléculas de SO2, ¿cuántos átomos de azufre tendré? Los mismos. Porque una molécula de estos solo tiene un átomo de azufre. ¿Cuántos átomos de oxígeno tendré? El doble. ¿Por qué? Porque una molécula de SO2 tiene dos de oxígeno. Por tanto, dos por diez a la veintiocho moléculas de SO2 tendrán dos por diez a la veintiocho átomos de azufre y cuatro por diez a la veintiocho, el doble átomos de oxígeno. ¿Os ha quedado claro? No lo pedía el ejercicio, pero lo ha ampliado, ¿vale? Y nada, con esto ya hemos hecho un ejercicio de estequimetría. Espero que con esto solucionen las dudas de mi usuario en particular, pero si alguno tiene problemas con esto, pedidme un vídeo. Trataré de colgarlo lo antes posible. Como siempre chicos, practicar y practicar y practicar y aprobaréis. Nos vemos en clase. Hasta luego. Chao. 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 Chao.